La pasada obra de Cleopatra La pasada obra de Cleopatra Pero que se daría tiempo para poder estar en la misma Te presentamos antes que nadie las imágenes Exclusivas de cómo este galán dejará sin aliento a más de una Nos enteramos que Gabriel está sumamente contento Se quedó con ganas de estar en la obra Desgraciadamente no pudo debutar porque la obra se terminó antes Pero ya estaba listo Ahora asegura que hará un gran esfuerzo Ya que se le hace divertido compartir un escenario con grandes comediantes Lo que le permitirá crecer aún más como actor Soto considera que todos los actores deben probar todos los Géneros, sobre todo diferentes Que a pesar de que ha realizado muchas obras de teatro Pero, siente que es algo espectacular Ya que es una comedia maravillosa El actor encarna el personaje de Marco Antonio En la vida de Cleopatra fue Su amante Fue un colonizador que era famoso por su alanura Este personaje evidentemente será parte de los que enamorará Y caerá en los pies de Cleopatra Se dice que Marco Antonio en la vida real fue de los contados Hombres de los que realmente Cleopatra se enamoró perdidamente Durante la obra en algún momento se esconde del César detrás Del cuerpo de Cleopatra Alejandro Suárez En donde empieza a jugar escondidas 1, 2,3 por Marco Antonio que está detrás de Cleopatra Como si fueran niños Y griega gritan Niños han visto a Marco Antonio Lo que arrancará entre los presentes un Sin fin de carcajadas Hola Soy Marco Antonio el hombre más famoso Conocido por el tamaño de mi lanza Platicamos con El productor Omar Suárez y nos dijo esto Omar, vaya sorpresa ver a Soto en tu obra Si, también para Mi fue una sorpresa que él siguiera teniendo la intención de continuar participando en esta obra Considero que es un Gran actor y que será un gran atractivo para todas las mujeres que vayan a verla puesta ¿Cómo lo Convenciste? Le mandé texto y desde la primera temporada le interesó Es muy grato para mí poder pensar en un Nombre de un actor y que esto se haga realidad A veces pensamos en muchos nombres que por alguna razón No pueden Desde el primer momento pensé en él y aceptó desde el primer momento ¿Cómo sientes a Gabriel en La obra? Muy bien Está desarrollando un gran papel cómico Lo cual habla muy bien de la capacidad actoral que Hoy por hoy tiene ¿Cómo crees que sea la respuesta del público al ver al galán de moda? Seguro que Será positiva pues no solo es el galán de moda Sino un gran actor y el público estará feliz de Verlo en una obra Porque de por si ya hay mucha gente famosa y atractiva y encontrar a un galán De este calibre que se viene a convertir en la gran cereza del pastel Sobre el vestuario un vestuario de Guerrero romano consta de espinilleras Pechera, faldón confeccionado en piel Una espada hecha en fibra de vidrio Braceras, casco en Fibra de vidrio, capa El vestuario pesa más de 4 kilos Diseñado por Silvia Castro Costo del vestuario, más de 10.000 pesos Adiós